Estimados buenas tardes soy Maxi recuerdan que hace un ratito cuando estábamos haciendo prueba con rectificadores vimos dos cosas uno unos modelos de rectificadores y después les expliqué lo que era el voltaje de pico a pico o pico y después uno que es RMS acá les muestro un mejor dibujo que el que yo hice a mano que disculpen mi letra y mi dibujo que no son lo mejor pero bueno lo intentamos aprender por lo menos siempre los multímetros test le va a marcar el voltaje eficaz o RMS que es éste de acuerdo y cuando lo rectifican obtienen el pico para ver cuál es uno y cuál es otro tomamos la calculadora y ponemos teníamos 15 voltios más o menos RMS y para saber cuál es el pico lo multiplicamos ponemos 1 por 1.41 más o menos nos da 21 volt aproximadamente 21 voltios de acuerdo si esos 21 voltios por ejemplo vamos a redondear lo dividen lo multiplicamos por punto 0,707 hacemos la presión inversa o tenemos 14,8 14 o sea 15 voltios de acuerdo si queremos saber el voltaje RMS lo multiplicamos por 1.41 queremos saber el voltaje digamos tenemos el pico a pico que es 21 y queremos saber el voltaje RMS o eficaz lo multiplicamos por 7.07 de acuerdo y la otra cosa que quería mostrarles es antes les mostré unos diodos vamos a ver cómo se busca un detallit y cómo son sus datos yo por ejemplo les mostré un n 4007 primero busquen un n 4007 y si van a imágenes acá en google lo van a ver saben que es este diodo pero la información más confiable la tienen aquí en data sheet yo uso siempre esta página al data sheets van acá y se buscan lo primero un n 4007 acá le dice plastic silicon rectifiers o sea es un rectificador de silicio más información le hacen clic aquí en el data sheet y acá se les va a bajar las especificaciones del fabricante les va a decir cuánto soporta entre 50 y mil voltios porque yo lo conecte a 15 voltios va a andar igual pero bueno lo ideal es que murieron entre 50 y mil voltios o sea si le colocan más de mil voltios se va a romper y soporte de corriente máximo un amper lo van a trabajar en 500 mil amper 600 400 va a andar bien un amper cada diodo de acuerdo eso es lo que soportan si se colocan cuatro están trabajando por separado no están en puente recuerden que están separados y acá las especificaciones de low forward o sea que low forward es que la corriente de retroceso es muy baja no la pierde bueno está un montón de especificaciones y después todos estos datos a medida que les vaya explicando para qué son lo vamos a entender tratar de explicarles todo el detallito ahora y sus curvas sería algo engorroso no lo van a entender y va a ser aburrido no es mi idea aburrir los en estos vídeos yo para mostrarles que es un detallito y para que uno tenga ideas ya tengo en la mano esto dice un n 4007 este lo ven que es esto bueno colocan en google les aparece el detallito otro ejemplo vamos a volvemos a google por ejemplo y colocamos este que era acá no lo veo cabe pc kbpc hago así porque no me gusta editar vídeos me gusta explicarlo como si estuvieran dando la clase vamos aquí al dashit y acá no ve nos muestras rectificador en puente bridge rectifier son cuatro dios en puente que es lo que les mostré en el dibujo de 35 amper bueno vamos a entrar acá vamos su hoja de fabricante y acá lo vemos obviamente la hoja del fabricante nos va a mostrar información mucho más precisa no cuáles son sus conectores ven como les dije que el cruzado distinto al positivo el del cruzado negativo después los dos de alterna que están acá les marca las medidas exactas les marca cuál es el tornillo que deben colocar que en este caso de milimétrico 8 sus temperaturas bueno y acá tienen un montón de información como varios modelos ven que hay cinco mil cinco treinta y cinco cero uno treinta y cinco cero dos o sea pueden saber qué voltajes tienen o mejor tiene otro modelo y ven acá ven el voltaje que soporta el emperaje la corriente máxima de un pico que puede soportar esto después vamos a ver para qué es recuerdan que los condensadores doy un spoiler se acuerdan que los condensadores cuando yo les daba atención ellos tomaban todo porque se cargan inmediatamente bueno es el voltaje que puede o sea si uno coloca un capacitor en una fuente alimentación en el momento que la enciende el capacitor va a tomar toda la energía de golpe y va a liquidar los diodos por así decirlo pero bueno después vamos a ver cómo es el cómo es el filtrado y por qué digo que hay que prestar atención a este tipo de datos después vamos a ver bueno y el voltaje que soportan según el modelo ven que 800 600 volts y su amperaje que son todos los modelos 35 amperes y los más pequeñines soportan hasta 50 vol y los más grandes a 1000 voltios no pueden rectificar un equipo valvular o cualquier otra cosa que requiera voltaje alto ya que les muestra sus curvas dependiendo de los hertz que tengan porque estos son rectificadores se entiende que son para 50 ciclos o 60 que son rectificadores de voltaje alterno normal no son para rectificar ciclos más altos que volveremos cómo se rectifican pero bueno eso quería mostrarles cómo buscar información no acá tenemos otro que es KBU10M por ejemplo no KBU10M vamos a All Datasheets y ahí vemos una foto vimos ahí y nos dice rectify lo mismo que el otro y acá lo miramos vamos acá página del fabricante vemos su marca todos los modelos todas las medidas los voltajes que soportan los amperes ven que este de 10 amperes ya con que nos diga KBU10M nos va a dar un indicio de que es de 10 amperes el voltaje que soportan de pico cuánta cuánto voltaje soportan en total dependiendo del modelo y lo mismo casi siempre lo mismo nos va a mostrar sus picos sus temperaturas un montón de datos que nos ayudan pero esto es más avanzado estos cuando ya tenemos que mirar cuando ya estamos mirando estos datos de acá es porque estamos haciendo algo más avanzado que no solamente una rectificación normal y corriente no sino que es más un diseño electrónico que lo vamos a ver también ok pero siempre en esta línea aparte voltaje el rango de voltaje y el amperaje esta primera línea nos marca lo importante soporta 10 amperes como máximo y 1000 volts este modelo en el caso de los KBU10M como máximo obviamente no hay que hacerlo trabajar a 1000 voltios hay que hacerlo trabajar a 300 400 500 y no 10 amperes sino 5 o 6 es lo ideal no jugar al límite con ningún componente porque esto es lo máximo que soporta y una constante de tiempo pequeña no todo el tiempo de acuerdo bueno quería mostrarles eso como ya tenemos sabemos cómo rectificar cómo probar un transformador con una lámpara de prueba lógicamente voy a ampliar voy a tomar más transformadores voy a medir los voy a explicar cuando tiene varios secundarios varios primarios porque los transformadores no son todos iguales y tampoco los diodos estos tienen cuando yo los mido estos tienen 600 mini voltios de pérdida de reverso otros tienen un poco más dependiendo de los modelos y vamos a ver los capacitores que llevan pero todo de a poquito y respetando la curva de conocimiento una curva de aprendizaje les agradezco mucho por escuchar y cualquier consulta por fuera a su disposición me lo hacen saber los comentarios y les voy a contestar muy amable y muchas gracias nos vemos un saludo